Esta dice que es una piedra lunar, donde tiene... no pone 28, o sea, ha dicho 29, 29 ciclos. Y entonces, bueno, aquí lo simbolizan, con las montañitas y los circulitos, bueno, las Cs al revés o invertidas. Y, bueno, yo le he dicho que si mira el Sol por la mañana o por la tarde, al atardecer, tendrá el significado de por qué hacían las espirales, por qué es energía. Y me ha dicho que sí, que bueno, que eso es una teoría. Bueno, está bien, vamos haciendo teorías. Es precioso el lugar. Voy a hacer una panorámica. Dice que antes esto era una granja, hasta que un arqueólogo, que no me acuerdo el nombre, lástima, dijo, pues eso, ¿no? Que era raro que esta colina estuviera aquí. Que algo significaba. Entonces, la empezó a escarbar, o mejor dicho, sí, bueno, escarbar. Bueno, empezó a hacer arqueología, porque si no, me van a pegar, ¿eh? Conchita. Y, bueno, empezaron a excavar y vieron el significado, ¿no? No sé si voy muy rápido, lo siento. Pero aunque podéis hacer pausa. Y, bien, empezaron a escarbar, la Cámara de Cámara del siglo XIX. y ellos tenían todo este país y tenían gente que manejaban